¿Quieres saber cómo darte de alta o a tus beneficiarios en una clínica del IMSS? Hazlo en línea, es muy sencillo. Ingresa a www.imss.gov.mx-imssdigital. Elige Alta en Clínica o UMF. Se abre la ventana Alta en Clínica o UMF con Curve. Ingresa en cada uno de los campos los datos solicitados, es decir, tu Curve, correo electrónico y la confirmación del mismo. Captura los caracteres que aparecen en el recuadro y oprime Continuar. Aparece una ventana donde puedes ver tu Curve y nombre completo. En la sección Datos del domicilio, captura tu código postal para ubicar tu clínica y presiona Buscar. Se despliega los datos relacionados al código postal como Estado y Municipio. Escribe los datos que te solicitan como colonia, calle, número exterior y número interior en caso de contar con él. A continuación, en los datos de adscripción selecciona la clínica o UMF y el turno de tu preferencia. El sistema te asignará consultorio de forma automática. En el lado derecho de la pantalla se muestra la dirección de la clínica o UMF que has seleccionado. Da clic en Continuar. Se abre la ventana Confirmación requerida, donde aparecen los datos de la clínica, turno y consultorio que registro. Si estás de acuerdo, presiona Aceptar. ¡Listo! Has finalizado tu trámite con éxito. Puedes imprimir o descargar tu comprobante que contiene todos los datos de tu registro. También aparecen los datos de tu trámite como folio, fecha, hora, clínica asignada, dirección de la clínica o UMF, turno y consultorio. Si deseas ubicar tu clínica, oprime en el botón Dirección UMF y se desplegará un mapa donde podrás localizarla. Es importante que revises los siguientes pasos, donde es necesario descargar o imprimir la Cartilla Nacional de Salud y Solicitud de Registro o Aviso de Baja de Beneficiario o SAP 002 que deberás presentar en tu consultorio asignado. Dichos documentos han sido enviados automáticamente al correo que proporcionaste. También podrás encontrar un recuadro con servicios digitales relacionados. Cuando finalices tus descargas y revisión, da clic en Salir de Trámite. IMSS Digital va contigo.